¡Hola bebesitos! Bienvenidos a un nuevo video de Pechochín con Winky. El día de hoy nos van a caer unos looky vlogs de arriba. ¡Los vamos a agarrar, los vamos a romper y vamos a construir! El que le quede mejor la construcción es el que va a ganar en el video. No olviden poner en los comentarios quién cree que va a ganar, si Winky o yo. Winky. Obviamente voy a ganar yo, Pechochín. ¡Ay, ya lo están cayendo, Winky! ¡Aquí! ¡Llegaló, que vlog! ¡Ay, techo, salieron perritos! A ver, voy a ver qué me sale a mí. A ver, me salió un palo. ¡Gracias! A ver, a mí qué pasa aquí. ¡Oh, nada! ¡Aquí! ¡Oh, no me salen cubos, es lo que ahorita quiero cubitos! A mí tampoco me sale nada, Pechochín. A ver, voy a poner... ¡Ay, ya te salió un cubote! ¡Ahí está mi base, ya hice mi base! ¡Ay, ya me salió mucho! ¡Ay, ay, ay, me dieron muchas cosas! Mírame, a mí ya me salieron unos cubitos. A mí no me sale ni uno. ¡Ay, ya me salieron! ¡Me salió una puerta! ¡Mira, aquí la voy a poner para seguir armando mi casa! ¡A ver, vamos a poner otro! ¿Cómo llevas tú? ¡Tu construcción! ¡Ay, salieron arañas, Winky! ¡Óndele! ¡Yo voy muy bien! ¡Muy lento, pero seguro! ¿Y te fijaste que tus perritos se comieron las arañas? ¡Eres un perro por tuyo, Pechochín! ¡Ay, no se siente! ¡Se comieron la arañita que le pegué! ¡A ver! ¡Oh, ya no me puede caber nada! ¡Es que ya agarré muchas cosas! ¡A ver, las voy a tirar de este lado! ¡A mí no me da nada bueno! ¡No se vale! ¡Este juego está muy arreglado! ¡Las he dejado así tirando estas cositas! ¡Ya me pueden entrar más Lucky Blocks! ¡Oh, ya no se ven! ¡Oh, ya cayeron! ¡Oh, ya caí! ¡Ah, no, 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 no! ¡No se vengan a mi casa! ¡Oh, ya no los puedo agarrar! ¡Oh, no, es que tengo aquí todos los Lucky Blocks! ¡A ver, vamos a ver! ¡Con estos! A ver, voy a poner así varios para reventarlos. ¡Una borrega! ¡Corazones con lobos! ¡Un pastel, Winky! ¿Vas a querer pastel o qué? ¡No, no me gusta! ¡Gracias! ¡No te la puedes comer todito! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, salieron muchas cosas! ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver, ahora me salieron unos aldeanos! ¡A ver, ahora voy a ponernos azules! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy haciendo mi base! ¡Vas a perder, Petitín! ¡Ay, creo que sí! ¡A mí ya no me ha salido nada! ¡Ah, qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Ya no veo nada! ¡Ah, ya se me ha salido las arañas! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Ah, ja, ja! ¡Me está comiendo las arañas! ¡Anda, que me esperito eso! ¡Eso! ¡Se las están comiendo los perritos! ¡Ay! ¡Ya se me fue! ¡Órale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, a qué hora se acaba esto oscuro! ¡Porque hasta estoy lento y no me puedo mover! ¡Le echaron la brujería, Petitín! ¡Ay, salieron muchos pescados! ¡A ver! ¡Oya! ¡Le salieron los hip-loxotes! ¡Sí, lo voy a quitar! ¡A ver, a ver qué pasa! ¡Oh! ¡Que me dieron! ¡No me dieron ningún looky-lox! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya necesito comida! ¿Tienes comida? ¡Me estoy muriendo! ¡Yo también me estoy muriendo! ¡Pero, a ver, a ver qué puedo tirar! ¡Porque ya tengo muchas cosas! ¡A ver! ¡Voy a comerme unas galletitas, Winky! ¡Porque ya también ya casi no tengo vida! ¡Oh, aquí las tiramos! ¡A ver, a ver! ¡No más te digo que ya perdiste, Petitín! ¡Es lo único que te puedo decir! ¡No lo creo! ¡Ay, ¿por qué se quedó de noche? ¡No lo sé! ¡Tal vez un looky-lox te echó la maldición! ¡A ver, tú ves también de noche! ¡Ah, ya se hizo de día! ¡Necesito bloques! ¡Necesito bloques, bebecitas! ¡Yo ya me voy a morir! ¡Me va a ganar Winky! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, creo que ya! ¡Abre, te voy a ganar, Petitín! ¡Porque ya soy muy bueno construyendo casas! ¡Me siento! ¡Yo voy a ganar! ¡Aquí ya agarré estos cuatro! ¡Ahora ya tengo estos! ¡Ahora ya tengo estos otros! ¡A ver, ahora sí! ¡Voy a construir con lo que hay! ¡Aquí uno, aquí! ¡Otro, aquí, otro, aquí, otro! ¡A ver, aquí voy a coger estos otros! ¡Vate para un lado, Perrito! ¡A ver, no te... ¡Mi casa tiene de todo! ¡A ver, a ver, para un lado, Perrito! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Oh, me salió un looky-loxote! ¡A ver, lo voy a abrir! ¡Ya salió un chéñete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡No, Perrito! ¡Ah, ya salió un clip de suave! ¡Mataron a Quiki! ¡Oh, le hicieron un... ¡Ah, corre! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Oh, ahí están, amigos! ¿No se han suscrito? ¡Suscríbanse a mi canal para que me ayuden a encontrar el biberón dorado! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Fueron, fueron los... ¡Los Creepers, Winky! ¡Corre, corre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A mí lo maté! ¡Oye, los Creepers malosos! ¡Oh, ja, ja! ¡A ver, qué me salió! ¡Oh, qué es esto, Winky! ¡Ese bebé pechochín! ¡Es un bebé pechochín! ¡Me explotó un Creeper en toda la cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, voy a... ¿Cuánto llevas tú, Winky? ¡Yo llamero, llamero! ¡Voy cerrando mi casita! ¡Ya, ya casi termino! ¡Aquí tengo muchos Creepers conmigo! ¡Oh, sí, Leo, pechín! ¡Yo ya no tengo, Winky! ¡Oh, pero voy a poner estas peñitas! ¡Que son muchas! ¡A ver! ¡Y le cerramos a la puertita! ¡También así te destruyeron un buen pedazo los Creepers! ¡Un pedacito, no mucho! ¡A ver si yo ya alcanzo a rellenar aquí este pedazo! ¡A ver! ¡Ya voy a agarrar este aquí! ¡Lo voy a poner! ¡Vamos a reventarlo! ¡Oh, me salieron! ¡Ahora sí me salieron más cubitos, Winky! ¡El que termine más arriba es el que va a ganar! ¡A ifá! ¡Te gano, pechochín! ¡No creo que me ganes! ¡Voy con todo! ¡Voy con todo! ¡Ya voy agarrando más Lucky Vlogs! Yo también ya estoy poniendo más Lucky Vlogs A ver, ¿qué me sale? Una esponja, perfecto Esto me sirve, esto no, esto no A ver, yo creo que los bebecitos pongan Decirán quién fue el que ganó Y ahorita ya nos falta poquito tiempo Para que los bebecitos pongan en los comentarios Winky, ¿quién creen que el que gana? Deja, tiro todo esto Porque yo así mucho rato y no puedo hacer nada A ver, aquí voy a agarrar estos Lucky Vlogs y los voy a poner Ay, Winky, si ya llevo a muchas cosas Y me faltan más, pechuchín ¡Ay, salieron arqueros, Winky! Por decir que me ganabas Ya no me quiso salir nada Ay, ya salieron más bloques A ver, en estos que tengo A ver, allá sí, ya A ver, ¿dónde están? ¿dónde están? Aquí hay unos ¿Por qué no me sale el bloquesote? Ya son muchas cosas tiradas, Winky Ya no cabe nada Ya tiré todo, ya tiré todo Ahora ya voy por los Lucky Vlogs A ver, ahora sí, voy a poner a todos aquí ¿Cuántos te faltan? ¿Cuántos llevas? Ya ya casi termino A ver, voy a reventar estos Oye, me salieron muchos ¿Salió un gigante, Winky? ¡Me caí! ¡Me caí! Y es en la lava Me voy a poner despacito ¡Despacito! ¡Ay, me estoy muriendo! ¡Ay, me mató, Winky! ¡Era un gigantote! ¡Ahora, una araña! ¡Una araña! ¡Ay, creo que ya se acabó el tiempo, Winky! ¡Siempre que te haces! ¡Sí, ya se termina el tiempo! ¡Échala, mi humilde morada! ¡Ay, me muero! ¡No, el agua! ¡Déjala, voy con la palita de este otro! ¡Láncensele, cómanselo, cómanselo! ¡Winky, no te veo! ¿Dónde estás? Aquí estoy ¿Ah, dónde? ¡Aquí! ¡Listo! Entonces vamos a ver cómo hiciste tu casita ¡Aaah, la lana! ¡Me tengo en el lobo! ¡Me atacaste y te pegaron mis lobos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Winky! ¡Quise alcanzarte a cerrar con todo! ¡Sí, porque soy muy buena! ¡Oh, vamos a la mía! A ver, a ver qué tanto ¿Y esto qué es? ¿A quién le salió? Esta es otra casa que hice ¡Ja, ja, ja! Mira, a mí me salió ese zombie gigante Y luego me salió Pero yo sí le puse fuerte A Winky, mira ¿Esto qué es? Esto no parece casa ¡Ja, ja, ja! Es que no me dio tiempo de terminarla Estas son unas ruinas Mira, te ayudo con unos bloques Toma ¡Ja, ja, ja! Bueno, bebecitos ¡Me ganó Winky! Yo creí que sí le iba a ganar Pero miren todo el destrozo que causamos Bueno, hasta luego, bebecitos Espero que les haya gustado Y no olviden pasar a los demás canales De los más bebecitos Capitán Winky Bebé Nub Bebé Nub Sí Bebé Nani ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!